Hola, me llamo Esther Gilesum, aunque mis familiares y amigos me llaman Etty. Nací el 15 de enero de 1914 en Middelburg, Holanda, donde mi padre Luis impartía clases de lenguas clásicas. Es cierto que, a causa del trabajo de mi padre, mi madre Rebeca, de origen ruso, tuvo que hacer las maletas muchas veces y así Deventer se convirtió en el pueblo de mi verdadera infancia que compartí con mis hermanos Jap y Misha. Después de mi etapa escolar, marché a Amsterdam para iniciar mis estudios de derecho. Me gradué a los 25 años y decidí pues seguir estudiando lenguas eslavas. Al año siguiente, las tropas alemanas invadieron los Países Bajos, por lo que se me impidió, por ser judía, presentarme a los exámenes. Siempre me consideré una mujer buscadora de la verdad, pero también debo reconocer que a inicios de 1941 me sentía vacía, profundamente vacía, a pesar de mi intensa vida amorosa y de mi ambición intelectual. De hecho, más de una vez pensé en suicidarme. Todo cambió ese 3 de febrero, cuando hacía pocos días habría cumplido mis 27 años. Un estudiante que vivía en mi casa y su novia me invitaron a una sesión de psicoquirología y esta sesión la dirigía Julius Speer, un hombre que perfectamente me doblaba la edad. Lo curioso fue que en pocas semanas, él pudo poner orden en mi casa y en ese caos interior que yo llevaba. Me propuso algunos ejercicios físicos, me propuso momentos de silencio y sobre todo el hábito de escribir, de narrarme, de llevar mi diario íntimo. Fue Julius quien me enseñó a escucharme a mí misma y allí, enterrado, muy enterrado, hallé a Dios. Paulatinamente mi armadura de mujer racionalista y atea se iba deshaciendo, hasta ese momento en que yo comencé a pronunciar la palabra Dios. De hecho, cierto día me descubrí arrodillada ante una presencia con quien, de manera muy natural, fui estableciendo un diálogo que con el tiempo llegó a ser ininterrumpido. Pero las tropas alemanas avanzaban y cada vez era más clara su intención, la conquista de Europa y el exterminio de los judíos. Por eso, presionada por mis amigos, acepté pertenecer al Consejo Judío en julio de 1942. Tenía 28 años. Me di cuenta muy pronto que ese trabajo me hacía cómplice del horror de la guerra causada por las fuerzas invasoras. Por esta razón pedí un cambio. Así fue como llegué a Westerbrook, un campo de tránsito para así ayudar a mi pueblo. Puedo decir que me alegraba intensamente las veces que podía acudir al barracón que hacía de enfermería. Allí ofrecía servicios sencillos a aquellas personas tan vulnerables. Asimismo, intentaba estar con ellos de una manera consciente. Más que hacer muchas cosas, lo que yo hacía era escuchar durante mucho tiempo. Ofrecía alguna orientación para que vivieran el sufrimiento con dignidad e intenté desenterrar a Dios de sus corazones, acompañando su vulnerabilidad. Algunas veces me dieron permiso de salir del campo de Westerbrook para recuperarme de mis intensos dolores y mi salud tan frágil, pero yo siempre anhelaba volver otra vez con mi pueblo prisionero. En estas visitas pude dejar mis escritos a una amiga para que, si fuera posible y oportuno, los publicaran. Uno de los días más difíciles en el campo de concentración fue cuando vi llegar a mis padres en junio de 1943. Yo tenía 29 años y desde ese momento quise estar muy cerca de ellos, pero esto no impidió que buscara de todas maneras ser bálsamo para las heridas del mundo y partirme como un pan para los hambrientos. Cada ocho días, el día martes, tenía que ayudar a cientos de personas a subir al tren que salía del campo de Westerbrook rumbo a Auschwitz. ¡Qué dolorosa tarea! Nunca supimos a ciencia cierta de qué se trataba un campo de exterminio. El martes 7 de septiembre de 1942, mi familia y yo tuvimos que subir al tren. Íbamos a uno de los mayores infiernos creados por el ser humano. Salimos cantando. Yo llevaba la Biblia en la mano y aún medio tiempo a lanzar una postal por las rendijas del vagón. El Señor es mi baluarte, escribí. El día 30 de noviembre de 1943, cerré definitivamente mis ojos para encontrarme en los brazos de Dios. Ese día, descubrí que decidir ayudar a Dios, a que su amor no se extinguiera en mí ni en los demás, fue la mejor decisión de mi vida, gracias a ese amor de millones de personas anónimas que son un nítido testimonio de que la vida es bella a pesar de todo.